Hola chicos, esta es la dirigida número 4. Empecemos con las preguntas que... ...de las prácticas reveladas. El axioma débil de las prácticas reveladas es un criterio para determinar si un consumidor es racional o no es racional. Entonces, ¿qué es lo racional bajo ese criterio? Lo racional es una persona que elija una canasta, pongamos esta canasta A, la elige sobre una canasta B. Por ejemplo, esta canasta B es preferido a B. Yo observo que es preferido a B. Y resulta que, si yo me doy cuenta, este conjunto verde es un conjunto de posibles canastas que la persona puede comprar con su ingreso, ¿no? Entonces, en esa situación, esta persona con esos ingresos y los precios de mercado prefiere A a B a pesar. Entonces, hay que tener en cuenta eso. Ambas canastas están disponibles. Entonces, yo elijo una sobre otra. Entonces, se revela la canasta A preferida, se revela preferida a la canasta B. Entonces, eso se llama preferencia, el axioma de las preferencias débiles en ese sentido. Cuando hablamos de las fuertes, ya no estamos hablando de una revelación directa como acá, ¿no? Directamente veo que las dos están disponibles, entonces, por tanto, la que ha sido elegida se presenta directamente como, como prefería la comparación de la otra. Cuando hablamos de la fuerte, estamos hablando de que a eso le incluimos transitividad. Entonces, si yo tenía la canasta A y a la canasta B, que estaban disponibles en ese conjunto, en ese conjunto de canastas, yo veo que A ha sido preferida B. Pero resulta que puede cambiar los precios, ¿no? Entonces, no sé, los precios cambian y ahora mi nuevo conjunto de elección es este conjunto azul. Entonces, en ese conjunto azul, ya no puedo alcanzar a, ah, ya se volvió una canasta inalcanzable con mis ingresos. Y si, por ejemplo, hay una canasta C que esté por acá, esa canasta C está disponible en el conjunto azul. Es decir, B y C están disponibles, se pueden acceder, pero yo prefiero acceder a B sobre C. Entonces, si yo acá aplico transitividad, A debería ser preferida a B, pero a C. Y si, ¿no? Si yo agarro todo este conjunto de acá, todo el verde, veo que en ese conjunto verde están disponibles tanto A y C, puedo comprar ambos, pero estoy eligiendo A por encima de C. Entonces, el axioma fuerte es simplemente el axioma débil, pero adicionado con transitividad. Eso es la única diferencia. Y tiene sentido hablar de que de que la persona elija B sobre C, pero luego cuando cambia las condiciones, elija de forma contraria, ¿no? Entonces, por eso es que siempre va a ser racional la persona si se cumple esas dos axiomas de las preferencias débiles y fuertes, en el sentido débil y el sentido fuerte. Es un concepto un poco abstracto, por eso es que es difícil de explicar. En los libros usualmente es muy complejo la forma en que lo detallen. Pero con los ejemplos va a quedar más claro. La parte C nos dice que hablemos del índice de cantidades de patch. Los índices de cantidades, índices de precios, han sido creados básicamente para ver si las personas estaban bien en una situación en comparación a otra situación. Es decir, en qué situación estaban mejor. Y resulta que o la situación de un momento depende de algunas cosas. Depende de los precios, de los bienes, digamos del bien 1 y del bien 2. Y depende de cuánto consumen. Cantidad del bien 1 y cantidad del bien 2. Digamos, x1 y x2. Entonces, por condiciones de la vida, esos precios son exógenos, ¿no? Son de mercado. Y cambian las condiciones de mercado, cambian los precios. Pero esas cantidades son endógenas, porque la persona es la que elige cuánto consumir los bienes, dada la situación de los precios. Y también dada la situación de los ingresos. Entonces, con eso, podemos crear el índice de cantidades de patch, que lo vamos a definir acá. Y luego lo vamos a utilizar para que vean cuál es su utilidad. Entonces, ponemos p de patch y q de cantidad. Y vamos a decir lo siguiente. Es un ratio donde en el denominador vamos a poner a los precios del periodo actual, si pongamos, y las cantidades del periodo base. Entonces, vamos a retomar un poquito. Hay dos periodos, un periodo inicial y un periodo posterior. En el periodo inicial hay unos precios determinados que vamos a llamarlos precio del bien 1 en el periodo 0, que es el inicial. Precio del bien 2 en el periodo 0. Cantidades consumidas en el periodo 0. Y en el periodo posterior vamos a tener precios de ambos bienes, cantidades consumidas en ambos bienes con un superíndice 1. O también lo podemos poner final, para ir acorde. el periodo inicial y el periodo posterior o final. Vamos a decir, entre estos dos periodos ha sucedido algo. No sé, han cambiado los precios, han cambiado las condiciones de mercado. Yo quiero saber cómo estoy en ese momento posterior luego de haber sucedido algunos cambios. Y es por eso que ese periodo inicial lo utilizo como un periodo de comparación. Entonces, es un periodo base. Acá voy a decir precio por las cantidades en el periodo inicial. Entonces, tendría esta forma. Si yo me pongo a detener a pensar qué significa esto, eso sería lo que la persona gastaría a precios del periodo posterior, pero consumiendo las cantidades que solía consumir en el periodo inicial. ¿No? Lo que consumía en el periodo inicial, ¿cuánto le costaría en el periodo? Y en el numerador vamos a poner lo que realmente gasta en el periodo posterior. Precio en el periodo posterior por cantidades en el periodo posterior. Interesante, ¿no? Es un ratio donde en el numerador está lo que realmente gasta en el periodo posterior y abajo está lo que hubiera gastado en el periodo posterior con precios posteriores, pero consumiendo lo que solía consumir en el periodo básico. Entonces, ese es el índice de cantidades de patch. Luego nos piden el D, el índice de cantidades de las payres. Ponemos L de las payres, cantidad LQ. Acá ya no vamos a utilizar la misma fórmula, sino algo distinto. Vamos a poner en el denominador lo que la persona gastaba en el periodo Lo que realmente gastaba en el periodo inicial. Y arriba vamos a poner lo que la persona hubiera gastado o gastaría en el periodo final si los precios nunca hubieran cambiado. Por eso acá dice esto es lo que consume en el periodo final, x1 y x2 jefe, pero a precios del periodo inicial. Precios de patch, nos ponemos p de de patch y p acá abajo de precio. y acá ya vamos a utilizar si acá arriba lo que cambiaban eran los las cantidades si se dan cuenta que cambia cantidad abajo cantidad arriba son distintos que va a cambiar van a ser los 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 precios entonces veamos nos va a decir lo siguiente en el denominador vamos a poner lo que la persona hubiera gastado si los precios nunca hubieran cambiado lo que hubiera gastado en el periodo final si los precios nunca hubieran cambiado el precio inicial por las cantidades finales y arriba vamos a poner lo que realmente gastó nuestro consumidor en el periodo final los precios en el periodo final por cantidades en el periodo final entonces por y finalmente en el F nos pide el índice de precios de las peines el índice de precios de precios tiene el denominador lo que la persona gastaba en el periodo inicial precios en el periodo inicial cantidades en el periodo inicial ¿qué más? y arriba vamos a poner lo que la persona hubiera gastado en el periodo en el periodo inicial si los precios hubieran sido los del periodo final precios del periodo final por cantidades del periodo inicial se dan cuenta en estos dos últimos índices no cambian las cantidades ¿no? las cantidades están fijas ahí las cantidades son finales y en el caso de las peines las cantidades son fijas pero en ese caso son cantidades del periodo inicial estos son los índices que simplemente se aplica la fórmula no hay que preocuparse con ello luego nos viene efecto ingreso donde la familia tiene dotaciones o produce algún bien que consume o venda al mercado esas dotaciones se pueden transformar en dinero entonces nos preguntamos si una persona tenía por ejemplo cinco no sé manzanas inicialmente al inicio del periodo tenía cinco manzanas supongamos que el precio de un bien cambia y nosotros agarrábamos nuestra ecuación de Slatsky y decíamos ¿cuánto cambia la demanda de un bien si los precios de ese bien cambian derivada de x más pero derivada de x respecto al precio y ahí ponemos efecto sustitución más efecto ingreso será la 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 fórmula de Slatsky una dotación inicial esa dotación de manzanas se podrían convertir en dinero para poder comprar otros bienes por ejemplo el bien x1 y resulta que si el precio de esas manzanas o el precio de x cambia los precios relativos de los bienes cambian si el precio de x aumenta posiblemente relativamente las manzanas se van a entonces por eso que acá le vamos a aumentar un efecto sustitución ese efecto pero efecto dotación ese efecto dotación simplemente está considerando que al cambiar los precios relativamente el valor de tu dotación inicial también está cambiando luego vamos a ver matemáticamente a que como se aplica y finalmente veamos la tasa de descuento intertemporal un factor que se utiliza para llevar el futuro a términos del presente ustedes seguro dicen mi utilidad de hoy supongamos esto yo quiero saber la utilidad de ustedes a lo largo de todas las utilidades de la utilidad de juan la utilidad de juan está conformada por la utilidad en el de hoy que es el periodo cero más la utilidad en el periodo uno más que es mañana por ejemplo la utilidad de pasado mañana la utilidad de acá de tres días y así sucesivamente la utilidad de esa persona es la suma de sus utilidades de todos los días o de todos los periodos que vive pero resulta que las personas somos impacientes por naturaleza y eso se ve clarísimo cuando estudiamos las jubilaciones las personas cuando reciben su sueldo se lo gastan al toque me dan mi sueldo este fin de mes y me lo gasto todo al toque y no piensan en ahorrar parte de eso para su vejez ¿por qué? porque lo ven muy lejano no les interesa mucho es por eso que las personas preferimos consumir hoy que en el futuro preferimos satisfacer nuestras necesidades hoy que en el futuro por tanto esta utilidad en el periodo cero si a mí me dicen oye un pollo a la brasa ¿quieres que lo compremos hoy día o pasado mañana yo que digo evidentemente ahorita porque soy impaciente entonces por eso que las utilidades del futuro yo las voy a multiplicar o pre-multiplicar por un factor que vamos a llamar beta entonces acá sería beta acá beta al cuadrado beta al cubo número que está entre cero y uno y que me estáis que me está indicando cuánto si yo prefiero mucho el futuro o no o no prefiero mucho el futuro supongamos que la utilidad supongamos solamente dos periodos utilidad es la suma de utilidad cero utilidad uno si ese beta es cero punto cinco yo sé que la utilidad cero se multiplicaba por uno el doble de lo que prefiero el mañana si fuera cero punto treinta y tres yo sé que acá adelante hay uno nos diría yo prefiero tres veces el presente a consumir en el futuro en el mañana a eso se refiere ese esa tasa de descuento intertemporal y eso vamos a utilizar el que nos dice lo siguiente los siguientes datos muestran el consumo de una persona de distintas canastas de bienes a diferentes precios entonces me dice acá la canasta en el periodo uno la canasta en el periodo dos la canasta en el periodo tres los precios en el periodo uno los precios en el periodo dos los precios en el periodo tres acá me dice en el periodo uno la canasta la canasta uno en el periodo uno costaba dieciséis acá costaba quince acá cuatro veintidós acá treinta y cinco acá veinte acá quince acá treinta y uno acá sesenta y cuatro acá treinta es lo que me da datos entonces en el periodo uno yo tenía que consumir yo tenía que pagar el precio uno entonces consumí esto en el periodo dos yo tenía que yo tenía que pagar precios dos tres tenía que pagar el precio tres así que consumí esto eso es lo que consumí y este quince por ejemplo es lo que costa lo que costaba la canasta dos a precios del periodo uno esto es lo que costaba la canasta tres a precios del periodo uno es decir acá yo tengo un periodo que es el periodo uno en ese periodo habían tres canastas que yo podía comprar la primera yo compré la primera en ese segundo periodo yo podía comprar la canasta uno dos o tres comprar la canasta dos pero podía haber comprado la c uno la c tres igual en el periodo tres que sería precio tres entonces comparo hago una comparación primero volvemos al periodo uno en el periodo uno eh gasté dieciséis soles pero yo hubiera podido comprar la canasta dos porque la canasta dos estaba más barata ¿no? entonces la canasta dos estaba disponible y sin embargo comprar la canasta uno que era más cara ¿por qué? porque estoy revelando que yo prefiero la canasta uno a la canasta dos se revela directamente preferida a la canasta dos según prefería a la canasta dos directamente pero eh la canasta tres estaba cuarenta y dos soles pero yo solamente podía gastar dieciséis soles o gasté dieciséis soles entonces la canasta tres no estaba a mi alcance estaba muy cara pues como estaba muy cara no la consumí entonces en ese caso yo no puedo yo solamente voy a decir que ese tres estaba no asequible vamos al periodo dos en el periodo dos consumí la canasta dos es decir gasté veinte soles ahí la canasta tres era más barata o sea quince soles entonces pude haber comprado la canasta tres pero no lo hice compré la canasta dos entonces la canasta dos se revela preferida a la canasta tres directamente y la canasta uno costaba tres entonces gasté uno no estaba asequible vamos al periodo tres me dice en ese periodo tres yo gasté treinta soles ese era mi ingreso y mi gasto recuerden que siempre el gasto y el ingreso tienen que ser iguales gasto ingreso siempre iguales no tiene sentido que una persona gaste menos de su ingreso sentido que yo gaste menos que mis ingresos porque no hay ahorro acá no estamos hablando todavía de que la persona pueda ahorrar la persona solamente consume en ese periodo y nada más por eso es que siempre el gasto igual a ahorro en el periodo tres yo gasté treinta soles que es lo mismo que decir que yo tenía ingresos de treinta soles con esos treinta soles podía haber comprado la canasta uno no no porque la canasta uno costaba treinta y uno podía haber comprado la canasta dos no porque no y c2 no estaban asequibles para mí eran muy caras pues que puedo decir acá simplemente esto c1 se revela preferida a c2 c2 se revela preferida a c3 entonces eso es totalmente compatible con el axioma débil porque me está revelando directamente las preferencias entonces se cumple el axioma débil vayamos al b que me dice determines la conducta de las preferencias es compatible con el axioma fuerte y veamos para ver el axioma fuerte yo tenía que incluir transitividad entonces tengo esto c1 preferido a c2 c2 preferido a c3 por transitividad c1 debería ser preferido a c3 y veo y reviso un poco acá en alguno de estos periodos periodo 1 periodo 2 periodo 3 se contraíce no no en el periodo 1 c3 simplemente estaba inarca no podía compararla en el 2 no entonces en ninguna de ellas contradice esa conclusión por tanto si no se contradice si no encuentro ninguna contradicción a eso voy a decir que se cumple el axioma fuerte de las preferencias reveladas ok ahora en la c nos está pidiendo algunos datos presión presión el periodo 1 presión el periodo 2 presión el periodo 3 canasta el periodo 1 canasta el periodo 2 canasta el periodo 3 o canasta 1 canasta bocca tres tengo 16 35 28 15 20 55 42 15 29 entonces en el periodo 1 periodo 2 periodo 3 en el periodo 1 yo consumo la canasta 1 y en el periodo 3 consumo la canasta 3. Si en el periodo 1 yo hubiera querido consumir la canasta 2, hubiera tenido que gastar 15 soles. Si en el periodo 1 hubiera querido consumir la canasta 3, hubiera tenido que gastar 42 soles. Entonces, este 16 es lo que gasté en el periodo 1, que es equivalente a mis ingresos en el periodo 1. Este 20 es lo que gasté en el periodo 2, que es equivalente a mis ingresos. En el periodo 1, resulta que yo tenía de ingresos 16, y con 16 hubiera podido comprar la canasta 2, pero no lo hice. Si no lo hice, es porque yo preferí, o se reveló preferido, la canasta 1 a la canasta 2. El C3 estaba por encima de lo que eran mis ingresos. 42 es muy alto para 16, entonces C2, C3 es no asequible. Vamos al siguiente periodo, mis ingresos ahí son 20, y con 20 hubiera podido comprar la canasta 3, pero no lo hice. ¿Por qué? Porque prefería la canasta 2 a la canasta 3. ¿Con 20 soles hubiera podido comprar la canasta 1? No, ¿no? Porque era 35 soles, entonces la canasta 1 era no asequible. Finalmente, en el último periodo, mis ingresos es 29. Si mis ingresos es 29, sí podía comprar la canasta 1, pero no lo hice. Si no lo hice, es porque prefería la canasta 3 a la canasta 1. Y la C2 iba a costar 55, que es muy caro. Entonces C2 no es asequible. Entonces, como acá se han revelado las preferencias en cada uno de los periodos, vamos a decir que el axioma débil. Finalmente, ¿qué más? Vayamos a la parte D que nos dice si el axioma débil se cumple. Y vamos a ver que no necesariamente. Veamos, C1 preferido a C2, C2 preferido a C3, y C3 preferido a C1. Agarremos esos dos, y si C1 es preferido a C2, y C2 hace C3. Y esto se contradice con esto. O sea, que hay una contradicción. Entonces, no hay transitividad. Por lo tanto, no se cumple el axioma fuerte de las preferencias reveladas. Ahora pasemos a la pregunta 2, que nos pide aplicar los índices. Nos dice, los habitantes de cierto país consumen principalmente alimentos y vestidos en el año... El habitante típico consumió 80 unidades de alimentos y 100 de vestidos. En el año 2020, el precio de los alimentos incrementó a 4 unidades monetarias, mientras que el precio del vestido se mantuvo inalterado. A los nuevos precios, el habitante típico consume 40 unidades de alimentos y 200 de vestidos. Entonces, los datos que nos dan ahí están fáciles de multiplicar y de sumar, ¿no? Por ejemplo, si nos están pidiendo en la parte A. Esa pregunta 3. Y también el de cantidades de patch para el año 2008. ¿El individuo se encuentra mejor o peor? ¿O no puede afirmarse nada al respecto? Entonces, voy a copiar acá el índice de cantidades de las payres y de patch. Cantidades de las payres y de patch. Y solamente tengo que aplicar esa ecuación. Y ustedes me preguntarán... Genial, acá hay dos bienes, X1 y X2. ¿Pero qué tal hay tres bienes? Ese es el bien 3 en el periodo final, más cantidad... Por la cantidad del bien 3 en el periodo final. Acá abajo también sumo el precio de ese bien 3 final por la cantidad consumida en el periodo inicial de ese bien 3. Y así, si tienen más bienes, pueden hacerlo más extenso. Pero como ahora estamos solamente con dos, que es el ejemplo más típico, lo que dejamos ahí. Simplemente reemplazo acá los valores, ¿no? Alimentos y X2 es vestidos. Entonces, el precio de los alimentos en el periodo final es 4. Teníamos 4. Bueno, esto es... Sí, es 4. Vamos a empezar por acá. El precio final, 4. La cantidad en el periodo final... El precio del otro bien es 2. Y se consume 200 en ese periodo. Entre los mismos precios, pero ahora las cantidades en el periodo inicial, que eran 80 y 100. Hago esa operación. Y va a salir... 500... Sería 400, 560. Entre... 4 por 80, 320. Más 200, 520. Sería 1.07. En el caso de... Índice de precios de las payres. Tengo que utilizar los precios en el periodo inicial. Nos tendría 2 por 40, más 2 por 200, entre 2 por 80, más 2 por 100. Y eso me va a salir 560 también arriba. Y... Perdón, sería 80, 480. Arriba y abajo me saldría 160, más 200, 360, que sería 1.33. En este caso, ambos son mayores a 1. ¿No? Si es mayor a 1, voy a decir que nuestro consumidor estaba mejor en el año posterior al año inicial. Entonces, no vamos a inmiscuirnos mucho en cuál es la interpretación. Pero si es mayor a 1, en ambos casos, estamos diciendo que está mejor que en el periodo inicial. Podemos darle alguna interpretación, ¿no? A ver, supongamos que agarramos esto. El índice de precios. Solamente un ejemplo. No vamos a hacerlo completo. Si eso es mayor a 1, quiere decir que todo esto... ¿No? Es mayor a todo el denominador. Solamente es una nota, no es parte del ejercicio. Y me sale esto. ¿Y cómo puedo leer la parte de la izquierda? La parte de la izquierda es lo que realmente gasto en el periodo 2. Lo que gasto en el periodo 2. Y cantidades en el periodo final. O periodo 2. Periodo final. Y este lado, ¿qué es? Este lado es lo que hubiera gastado en condicional. Lo que hubiera gastado en el periodo final, pero consumiendo lo inicial. Hubiera gastado, digamos, esto es precio final. Hubiera gastado consumiendo lo del periodo de base. Entonces, ¿qué me está diciendo esto? Entonces, ¿qué me está diciendo esto? Lo que me está diciendo es que acá, en el periodo final, estoy consumiendo más que en el periodo inicial. Para que esta desigualdad se cumpla, sabiendo que los precios en ambos lados son los mismos. Lo que debería pasar es que esas cantidades finales son mayores que están consumiendo más que en el periodo final, su bienestar es mayor. Por eso es que decimos que la comparación pueden hacer con el otro índice. Y le va a salir algo muy parecido. En el caso de los índices de precios, cambia un poquito. No podemos hacer simplemente si es mayor a 1 y ya está. En el caso de los precios, va a haber una pequeña diferencia. Vamos a ver. Entonces, nos piden justo en la parte B que hallemos esos índices de precios. Entonces, ¿cuáles son los precios finales? Son 4 y consumen 40. De este bien, el precio del otro bien es 2 y sería 200. Entre el precio acá sería del inicial, que es 2 por 40, más 2 por 200. Arriba sería 400 más 160, 560. Abajo sería 80 más 400, 480. Y esto es igual a 1.16. Y el de abajo, el precio final es 4, 80 es el consumo del periodo inicial, 2, 100. Entre 2, 80, más 2, 100. 200 más 160, 360. Perdón. Sería 360, 320 más 200, 520. Entre... En este caso, yo no puedo simplemente decir, ya, mayor a 1 y ya está. No. Lo que tengo que hallar en este caso es comparar el índice con el índice de gastos. Voy a calcular además el índice de gastos. ¿Qué es el índice de gasto? ¿Cuánto más he gastado en el periodo final en comparación a lo que he gastado en el periodo inicial? Y me dice acá arriba lo que realmente he gastado en el periodo final. Precio final por cantidad final para ambos bienes. Y abajo pongo lo que realmente he gastado en el periodo inicial. Precio en el periodo 1 por las cantidades en el periodo... Perdón, periodo 0 y las cantidades en el periodo 0. Calculo esto, sería 4 por 40 más 2 por 200. Por 100, va a salir 1.55. Y comparo. Y bueno, este índice de gastos lo que me está diciendo es... Que en el periodo final he gastado 55% más de lo que he gastado en el periodo inicial. Interesante. Y si se dan cuenta acá... Bueno, copiamos esto. Esa es la expresión que es el índice de precios de FH. Me está diciendo cuál es la relación entre lo que gasté contra lo que hubiera gastado... Si las cantidades... Si los precios nunca se hubieran modificado. ¿No? Entonces... Esto es como un contrafactual de lo que hubiera gastado... Si los precios no hubieran cambiado. Y esto es lo que realmente gasté por encima. ¿Ok? Entonces... Si yo comparo... Eso o el otro índice también... Básicamente es lo mismo. Acá también, ¿no? Acá me está diciendo... Esto es lo que gasté en el periodo inicial. Y esto de acá arriba... Es lo que yo hubiera gastado... Si los precios... Hubieran sido los finales. Entonces, si SLP es menor al índice gasto... Voy a decir que nuestro individuo se encontraba mejor en el periodo posterior... El periodo final. Y eso se cumple, ¿no? El LP en este caso es 1.44... Y este es 1.55... A eso se refiere. ¿Qué más? El ejercicio... Pero... Con más datos. Así que... Eso... En el solucionario lo chequean. No hay mucho... No hay mucho... Que decir ahí. Lo mismo solamente que... Con nuevos... Datos. Pero si se dan cuenta... Ahí ya tenemos más bienes, ¿no? Acá tenemos... Harina... Carne... Leche... Papa... Tenemos cuatro bienes. Ya no tenemos solamente dos bienes. Ya sé... Como les dije... Había más bienes. Simplemente... Aumento, ¿no? Sigo la misma forma. Si arriba tenía precios finales por cantidades finales... Acá... Precio final... Por cantidades finales... De ese bien 3... Bien 4... Ya bajó también... Los precios iniciales... Del periodo 3... Por las cantidades finales... Del bien 3... Igual para... Para el bien... Utilizado a su ratito... Se pueden transformar así... Para más bienes. Y eso... Se aplica... En el ejercicio que... Que ustedes tienen... En el 4... Entonces... No me preocupo mucho... Es fácil de resolver. Lo que sí me interesa... Son los siguientes ejercicios... Porque son... Modelos nuevos... Ok... Dice... El bienestar de una familia depende del consumo de dos bienes. Alimentos de origen agrícola... Que es X1... Y alimentos de origen industrial... X1... Son alimentos... Alimentos... Y... X2... Son de origen... Industrial... Los precios de estos bienes son P1... Y P2... Respectivamente... Cada familia dispone de cierta cantidad del bien 1... Que denominaríamos B1... Que es la dotación del bien 1... Pero no tiene nada del otro bien, ¿no? Tiene cero de dotación del otro bien... Y además tiene un... Ingreso... Exógeno... Que es X0... El bien 2... Solo se puede adquirir a través de un rectado... Las preferencias de cada familia... Pueden ser representadas... Por la siguiente expresión... Utilidad depende del consumo del bien 1... Y del bien 2... Según la siguiente expresión... Logarismo de X1... Más X2... Este ejercicio es interesante... Porque... La familia que estamos estudiando... Produce... Ellos mismos... O bueno... No produce... Pero tienen... En su... El bien agrícola... Supongamos que esta familia... Ha cosechado... Y tiene en su almacén trigo... Y está guardado... Ese trigo... Lo puede consumir... O también lo puede vender... ¿No? Una parte puede consumir... La otra parte la puede vender... Ese es el X1... Pero el bien X2... Es un bien industrial... Que ellos no tienen... En sus almacenes... Sino que tienen que comprar... Necesariamente... Del mercado... Nos vemos... Cómo se soluciona... Problemas... Como siempre... El problema es maximizar... La familia busca maximizar... Sutilidad... Que tiene esta forma... Sujeto a la siguiente restricción... En esa restricción... Sus ingresos... Tienen que ser igual a sus gastos... ¿No? Ingresos... Igual a gastos... Los ingresos de esta familia... Es el ingreso exógeno... Además... Esta familia... Podría... Vender... El bien... De la votación que tiene... Podría vender la votación... Que tiene... Al precio... 1... W1... ¿Qué más? Nos dice que... No hay W2... ¿No? Si no hay W2... No lo ponemos... Supongamos que hay dotación... Del otro bien... ¿No? Acá... Ustedes saben que es cero... Pero pongamos... Supongamos que tiene la votación... Al más bien... Entonces... Estos serían sus ingresos... Su ingreso exógeno... Lo que... Tendría... Si vende toda su votación... Del bien 1... Y lo que tiene... Lo que adquiriría... Si vende toda su votación... Del bien 2... Y sus gastos... Es todo lo que va a consumir... En el bien 1... Y todo lo que va a consumir... En el bien 2... Precio... Ustedes saben que el W2 es cero... Pero... Dejémoslo... Así... Para que... Lo salga más completo... Ese es el problema... Veamos cuáles son las... Variables endógenas... Las endógenas... Son aquellas... Sobre las cuales decía la persona... ¿No? Sería X1 y X2... Decían cuánto consumir X1... Y cuánto consumir X2... Esas son sus demandas... La demanda de X1... Y de X2... Quedan lo que sería... Simplemente logaritmo natural... X1 más X2... Más los ingresos... Más lambda... Por los ingresos... Que es todo esto... Menos los gastos... Que es todo esto... Y derivamos respecto a lo que puede decir... La familia... Que es X1... Y que es X2... Y esas derivadas... Tienen que ser igual a cero... Lo que derivamos acá... Sería 1... Entre X1... Menos... Respecto al bien 2... Sería simplemente 1... Menos... Lambda... Del precio... Del bien 2... Igual a cero... Entonces tengo dos ecuaciones ahí... Puedo despejar... Acá sería... Lambda... Igual a 1... Entre precio del bien 1... Por X1... Y acá sería... Lambda... Igual a 1... Entre precio del bien 2... Igual... Esas dos landas... Y me va a dar una ecuación... Donde solamente hay una endógena... ¿Cuál es la única endógena? Es... X1... Entonces despejo X1... Me quedaría... Que X1... Es igual... A... Precio del bien 2... Entre precio del bien 1... Como ese X1... Está en función... Solamente de exógenas... Voy a decir que esto es la demanda... Del bien X1... Esa demanda del bien X1... La puedo reemplazar... En la restricción presupuestaria... La restricción presupuestaria... Esa expresión... Del X1... ¿Dónde está el X1? Está acá, ¿no? Borro este X1... Pongo P2... Entre P1... Se va esto... Se va esto... En esa expresión... La única endógena que tengo... Es X2... Entonces... Despejo X2... Sería... Eh... X2... Y cero... Más... P1... B1... Más P2... B2... Igual... A precio 2... 1... Más... X2... Entonces... Sería... 1... Más X2... Es igual... Toda esa expresión... Entre P2... Y acá... Y acá... Menos 1... ¿No? Y borro esto... Esa... Esa X2... Está solamente en función... De exógenas... Así que... Ese va a ser... Mi demanda del bien X2... Pues ya tengo... Mi demanda del bien X2... Ya está... Ahora... Me voy a la pregunta C... En la pregunta C... Me dice... ¿Bajo qué condición... Esta familia... Es ofertante neto... Del bien 1? Nos dijimos... Que la familia... Podía vender... Sus productos... ¿No? En el mercado... Resulta... Que si esa persona... Tiene una dotación... Mayor... A su consumo... ¿No? Que va a quedar... Parte para vender... Entonces va a ser... Un ofertante... Neto... Entonces... Si se cumple... Esa condición que he puesto... Va a ser un ofertante neto... Tiene más... De lo que... De lo que... Va a consumir... O puede vender... Simplemente... Reemplazo ahí... Mi X2... Que era... Precio... Del bien 2... Entre el precio del bien 1... Esta es la condición... Que se debe cumplir... Para que la familia... Sea ofertante neto... Del bien 1... Y luego me dice... Muestre... Que repercusiones... Tiene esta condición... Para que se satisfaga... La... Cantidad demandada... Del bien 2... Entonces voy a ver... Esto es el bien 2... ¿Qué cosa va a modificar esto? A ver... Veamos... Puedo ahí reemplazar B1... ¿No? Bueno... Ponemos esto... X2... Es igual... Y 0... Más... P2... P1... 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 Entre P2... Más... P2... Más... Menos... A1... P2... Vamos a hacer ahí... P2... P1... X2... Es igual a... 1, 0... P2... Más... W1... Por precio 1... Entre P2... Más... W2... Menos 1... Tiene que ser mayor a P2... W1... Por P2... Entre... P1... Tiene que ser mayor a 1... ¿No? Entonces... P1... P2... O sea... Esto... Puedo reemplazarlo acá... ¿No? No sería... X2... Es igual... Aquí... Más... W2... Más... W1... P1... Entre P2... Menos 1... Entonces... Toda esta parte de acá... Toda esta parte de acá... Tiene que ser mayor a 0... ¿No? Según esa condición de acá... Todo eso tiene que ser mayor a 0... La restricción presupuestaria... La restricción presupuestaria... Entonces... Si yo quiero saber si la persona es demandante o ofertante del bien... ¿Qué haría, no? Del bien 2... Tendría que poner... De doble 2... Para que sea ofertante neto... Debería ser así... De 2... De... Si yo reemplazo eso... Me va a salir... Con esas condiciones... Que eso no es posible... Porque X2 es 0... Entonces... Por consiguio... La persona va a ser un demandante neto... Del bien X2... A eso se refiere... Con esa pregunta... Vayamos a la de... ¿Qué es? ¿Cuán sensibles son las demandas a cambios en ingresos exógenos? Y ya tengo las demandas... La demanda del bien 1... Y del bien 2... Las voy a copiar acá... Esta es la demanda del bien 1... Y derivo cada una de ellas... Respecto... A cambios... En los ingresos monetarios... En este caso... Va a ser igual a 0... Porque no hay ingresos... En la curva... O en la demanda del X1... Y en el caso del bien 2... Si hay, ¿no? Entonces sería acá... 1 entre P... 3, 0, 1... Esto es... Mayor a 0... Esto es precio... Ante cambios exógenos en el ingreso monetario... Sí, sería 1 entre P... 0... Entonces... Si aumenta el ingreso... No va a pasar nada... Con la demanda del X1... Se va a mantener igual... Y si aumenta el precio del... Si ingresan... Si aumentan los ingresos... Va a aumentar... Hasta la conclusión... ¿Qué más? En la C... Hay en las funciones de demanda compensada... La Higgs... Este resultado... La ayuda a entender... O explicar los resultados en D... Entonces... Para hallar la demanda Higgsiana... Tenemos que plantear... El... Problema de minimización del gasto... Minimizamos el gasto... Que es igual... A lo que gasto en el bien 1... Más lo que gasto en el bien 2... Sujeto a que quiero alcanzar... Una utilidad fija... O dada... Tangiano... Hago esto, ¿no? Más lambda por la utilidad... Menos logaritmo natural de esto... Menos X2... Y voy a derivar respecto a X1... Y respecto a X2... Y me va a dar la misma condición... Que encontré... En el caso... En esta maximización... Ustedes lo comprueban... Me va a dar la misma condición... Por tanto... Me va a decir que X1... Es igual a precio 2... Entre precio 1... Como ese X1... Está en función solamente de exógenas... Voy a decir que esta es la demanda Higgsiana... Esa demanda Higgsiana... La voy a reemplazar... En mi restricción presupuestaria... Y tendría utilidad fija... Igual... Logaritmo natural de precio 2... Entre precio 1... Más X2... Despejo ahí X2... Sería utilidad fija... Menos logaritmo... De la relación de precios... Como esa utilidad 2... Pero como ese X2... Está en función simplemente de exógenas... Diré que es la demanda Higgsiana... De X2... Pues ya tengo las demandas Higgsianas... Lo que me está diciendo... Las demandas Higgsianas... Es que... Las demandas Higgsianas... No tienen efecto renta... Como no tienen efecto renta... Me está diciendo que... En el bien X1... A pesar de que los ingresos cambien... No hay nada... No hay efecto renta... Entonces... Si este... Higgsiano... De manda Higgsianas... ¿Dónde está? Son iguales... Es porque no hay efecto... Renta... Solamente hay efecto sustitución... O en un último caso... Se compensa... Entonces el efecto... Va a ser cero... A eso es a lo que nos... Referimos... Finalmente... Nos piden... Que hallemos... La ecuación de Slatsky... Ustedes ya la conocen... La pueden hallar con tranquilidad... No hay mucho problema... Simplemente por defecto... Si ustedes hallan el efecto... Ingresos y el efecto sustitución... Va a dar igualito... Al efecto total... Así que el efecto... Eh... Dotación... Va a ser cero... Por eso no se preocupen... Ahora quiero correr... Porque... Nos queda... Un par de ejercicios... Que... Tenemos que hacer sí o sí... Nos vayamos al ejercicio... Número... Seis... Ejercicio seis es... Tiene utilidad... Consumiendo... Bienes... Y también... Descansando... Que es H... C... Es consumo... C cero... Es el mínimo consumo... Que una persona tiene que hacer... Para vivir... Para subsistir... Y H... Son las horas de ocio... Resulta... Que las horas... Que tiene una persona... Disponibles... Es T... Y esas horas disponibles... Las va a dedicar... A descansar... Que es ocio... Y también... A... Si es un presupuesto... En ese caso... Va a ser también... Ingresos... Iguales a gastos... Los ingresos... Es... Primero... Una renta exógena... Que es R... Un ingreso exógeno... Y... Lo que ganaría la persona... Si trabajara todo el tiempo... Que tiene disponible... Por eso es B doble por T... Y en gastos... Voy a poner... Todo lo que gasta en consumo... Que es precio por C... Precio de los bienes de consumo... Por el consumo... Más todo lo que gasta en ocio... Y lo que gasta en ocio... Es... Lo que está dejando de gastar... Lo que está dejando de ganar... Si trabajara... El costo de oportunidad... Por eso es B doble por H... Entonces... Igualito que en el caso... Anterior... Voy a plantearme la granjiana... Planteo mi la granjiana... Que sería el logaritmo natural... De C menos C cero... Más 0.5 H... Sujeto a... Pero... Más... Lambda... Y ahí... Derivo respecto a C... Y derivo respecto a H... Y eso igual va a cero... Cuando ustedes resuelvan eso... Les va a dar a ustedes... Una demanda... Por H... Y les va a dar... Una demanda por consumo... Eso queda... Con ustedes para ejercicio... Pero... No nos interesa tanto... El ocio... O el ocio... Puedo despejar... Esta ecuación... Que nos han dado antes... Y tendríamos... L... Es igual a T... Menos H... Y L... Es simplemente... T... Que es un número fijo... Por H... Que haya hallado... Y eso sería mi oferta de trabajo... Lo que la familia... Está dispuesto a ofrecer... Como trabajo... En el mercado... Ustedes hagan eso... La parte C... Es lo mismo... Simplemente cambiando... Eh... Los precios... Así que no hay problema... No hay ningún problema... Y el D... También es lo mismo... El mismo procedimiento... Solamente cambiando... El W... El salario... Entonces... Eso queda para ustedes... Finalmente... Quiero... Resolver... El ejercicio 7... Que es consumo... Intertemporal... Me está diciendo... Sea un individuo... Que vive dos periodos... Y recibe ingresos... 3.000 mon... En cada periodo... Este individuo... Puede prestar... O tomar prestado... O una tasa de interés... De 5%... En este caso... La persona tiene que elegir... Entre consumir hoy... O consumir mañana... O consumir en el periodo 0... O periodo 1... Es maximizar... La utilidad... Que... Depende del consumo... En el periodo 0... Y en el periodo 1... Con esta forma funcional... Y me está diciendo... Que... Está sujeto a una restricción... La restricción... Es la siguiente... Los ingresos... Son iguales... A los gastos... El ingreso... Es el ingreso en el periodo 0... El ingreso en el periodo 1... Y los gastos... Son lo que gasta... En el... Periodo 0... Y lo que gasta... En el periodo 1... Pero resulta... Que un... Que tener... Un millón de dólares hoy... No es lo mismo que tener... Un millón de dólares... Mañana... Es por eso... Que ese ingreso de mañana... Lo voy a corregir... Por la tasa de interés... Ir... Por la tasa de interés... Esa es mi restricción presupuestaria... Y el procedimiento... Es idéntico... Al anterior... Hago mi... Mi lagrangiano... Donde tengo esto... Y sumo el anda... Donde sería ingresos... Menos gastos... Menos gastos... Y en este caso... Lo que decide... El consumidor... Es C0... Y C1... Y eso se va a igualar a C0... De al mismo modo... Utilizando esas condiciones... Que ustedes deriven... Les va a salir la demanda de C0... Y la demanda de C1... Eso es lo que les piden hallar a ustedes... Esas demandas... El procedimiento... Es igualito... En el caso donde teníamos dos bienes... Simplemente... Lo que va a pasar... Es que... Ahora... Ya no estamos eligiendo entre dos bienes... Sino estamos eligiendo entre dos periodos... ¿Qué más? Eso es álgebra... Que va para ustedes para que practiquen... Y luego nos están diciendo... Si el individuo es prestatario... O es prestamista... Un prestatario... Un prestatario... Es aquel que va a gastar... Pero un prestatario... Un prestatario... Un prestat... El prestatario... Un prestatario... Un prestatario... Es el que se pide prestado... Entonces... Yo voy a decir... Que si la persona... En el periodo inicial... Tiene ingresos... Por... De... Por... Debajo... De lo que gasta... En ese periodo... Cero... Un... de lo que son sus ingresos. Pero si a esa persona le sobran parte de sus ingresos, porque gasta menos, va a ser alguien que presta. Esa resta, ingreso menos precio, eso va a ser el ahorro. Si una persona puede ahorrar, entonces puede prestar. Lo único que hacen ahí es ustedes ya tienen el consumo en cero. Lo multiplican por el precio en cero y comparan si ese valor es mayor o menor a su ingreso en el periodo inicial. Ojo que solamente estamos agarrando el periodo inicial. No vamos a trabajar con el periodo uno. ¿Por qué? Porque esta persona vive solamente dos periodos. En el tercer periodo ya está muerto. Entonces, en el periodo dos, la persona no tiene incentivos para prestar o prestarse. ¿Para qué se? Si en el tercer periodo va a estar muerto. No le van a pagar porque va a estar muerto. Entonces, no tiene sentido. Solamente esto de prestamista y prestatario tiene sentido en el periodo uno. no tiene sentido en el periodo uno. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias.